...alrededor de cuál fue el procedimiento que se utilizó para verdaderamente llegar hasta la captura de él y considerando que él se desplazaba en Occidente y ahora aparece en Olancho. Con todo gusto, Succini. Fíjese quién. A nosotros nos interesaba porque teníamos información extraoficial. Que ya había una orden de captura contra él, con fines de extradición. La logramos conseguir a través de Cancillería y organismos policiales de Estados Unidos. Desde ese entonces, estamos hablando desde hace dos años, se organizaron equipos de localización y búsqueda. Él se movilizaba precisamente en su departamento. Recordemos que fronteriza también con El Salvador. Y se movilizaba en Olancho, donde tenía alguna relación comercial-criminal con algunas personas que obviamente le prestaban apoyo. Estos operativos, inclusive habíamos hecho varias operaciones que resultaron fallidas para su captura. De una u otra forma, él manejaba información por algunos contactos importantes que tiene. Después del anuncio, nosotros seguíamos operando. De hecho, esta operación dio resultado en el sector de Olancho. Pero en realidad, nosotros anoche caímos en cinco lugares simultáneamente. Y dando positivo en Catacama. Esto demuestra la complejidad de los tipos de operaciones especiales contra estructuras criminales. Pero también demuestra la eficiencia de la Policía Nacional. Quiero también resaltar el apoyo del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Quienes trabajan con nosotros, hombro a hombro, para legitimar y convalidar todas las acciones que realiza la Policía Nacional y sus direcciones especializadas. Fue un esfuerzo enorme, interagencial, de inteligencia policial, manejado por DIPOL, obviamente, DNPA, Fuerzas Especiales, y también una importante participación de DIPANCO. Demuestra también el resultado y la efectividad del equipo que hemos adquirido, como los Black Mamba. Y en realidad, estas operaciones son muy complejas. Se nos criticó abiertamente porque publicamos estos números. Es una estrategia que realizan todas las policías del mundo. Obviamente, en el país hay gente que se incomoda por razones obvias, pero aquí estamos demostrando que la estrategia funciona y va a seguir funcionando. Vamos a seguir presentando resultados como estos y nosotros estamos aquí para cumplir y hacer cumplir la ley.